Y es que la diferencia entre las fiestas de antes y las fiestas de ahora es que antes, pues como era en la calle, o en patios, o en quintas o terrazas, pues agarraban el pedo. Ah, sí. Era... El pisto, güey, era importante. Era peda piñatera. Peda piñatera. Sí, güey, la neta. Ya sabías que iba a haber una piñata y ibas a agarrar el pedo. En esas hieleras rojas, como rojas guindas. Sí, y glue. Y glue, correcto. Tapa blanca, regularmente ya como que... Se le veía hasta lo amarillo. Sí, sí, sí. Neja, neja, neja. Sí, sí, sí. Y como que ahí mismo abrían las cheves de repente, así, pum. Sí, es correcto. Porque la orilla estaba dañadita. Y la tapa chueca. Y el hielo no era hielo como el de ahora. No, en bolsa. O sea, compraban el cuadro, el rectángulo. Y con un pica hielos. Ah, pica hielos, claro. Qué buena época, ¿no? La neta, sí. Oye, y era un pedo porque si no había dónde sentarte, te podías sentar en la hielera. Esa era la ventaja. Por eso estaba toda madreada. La pinche... La desventaja era que cada que agarraba a alguien te tenías que parar. No, y además era un refresco de cola. Exacto. Es correcto. Te tenías que parar. Oye, pero sí era una costumbre agarrar el pedo en las piñatas, güey. ¿Ya no sabías del niño? Deja tú, exacto. Ahí anda, o sea, primero que el payaso, dale, dale, dale. No pedas el tigno y la piñata, el pastel y bravo. Y al último todos desmadrados y no faltaba que se peleara la tía. Sí. Empezar a reclamar los terrenos y el pobre niño llorando con los regalos. No que yo con la chachi, si no, sí, güey. Es la neta, o sea, y hoy pues ha cambiado todo. Bueno. Bueno, a ver. Eh, es correcto. Aún así, hacen su fiesta, por supuesto, en travesuras 12 años celebrando contigo. Y regularmente yo he escuchado de que después de travesuras nos vamos al pachangón. Pero dices, bueno, ya el niño vivió su fiesta en travesuras. El after. Hacer el after en otra parte. O también, Parca, de repente, pues los muchachos que están en travesuras saben que no se puede introducir bebidas alcohólicas. Ajá. Pero ahí de repente, pues señores que entran con su termito. Sí, pero. Pero se ven así. Sí, pero. Sabemos que no es café. Y se les invita así, ¿no? No se les invita, se les dice, señor, disculpe, no puede. No puede, no puede estar ingeriendo. Cada quien el libre de chuparse lo que quiera. Una vez. Señor, usted más, pero nada más no lo haga en travesuras porque no se puede, por favor. Una vez un compadre de un grupo tenía un evento con nosotros. Ah, sí. Y me habló, tres hieleras, güey, traía listas en la camioneta. Compadre, nomás me voy a meter tres hieleritas, güey. No, ni que estás loco, güey. No, nada que ver. Lo que ha hecho mucha gente es que en el estacionamiento. Sí, pero pues ahí es. Como que se suben al carro y. Sí. Oye, pasa la patrulla y te metes una bronca. Sí, no, no lo estamos recomendando. No, no recomendaba. Pero si en algún momento ustedes dicen. Bueno, me cale y necesito sed, pues a lo mejor. Ve al carro, le hace un trago y te metes otra vez. Ahora, la fiesta dura tres horas y media. Tres horas y media. Évátate tantito, llegas y te desquitas, güey. Sirve que se enfrían más los cheves. Bueno, es que hay señores a lo mejor que agarran una cheve para cuando. ¿Qué pasa el papá? Beso a mami, beso a papi. Sí, pero esa es la diferencia que le veo de antes y ahora. Antes, por supuesto, como no era en salones. Gracias. Gracias.